Arroyo de la Cruz Arroyo de la Cruz Parque Municipal Principal de la ciudad 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 Partida de la zona de la cruz La zona de la corriente El lecho Es tan rico Es tan rico El pasado Ahora que no estás Estoy abandonado Como bote de bronceador En casa de esquimales Mi horóscopo dice Son problemas astrales Y la tristeza Está en casa abriendo sucursales Y nuestro cuarto Es almacén de recuerdos Y nuestra mesa Es aeropuerto de moscas Y nuestra cama Es un inmenso desierto Con la vida y la energía De un muerto Un saludo Que voy a hacer conmigo Que difícil es cargar Con mi peor enemigo Acuestas Estaba probando Viviendo de preguntas Donde no hay respuestas Que voy a hacer conmigo Solidario corruptor de mis momentos Plácidos Gatos de bifurca Canalla inventor De mis tragedias Épicas Que voy a hacer conmigo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Guau Y este es el polideportivo Ese es el polideportivo Medio por serte fiel Aunque te importe poco Y hay algo de tu piel En todo lo que toco Y nuestro cuarto es almacén de recuerdos Y nuestra mesa es aeropuerto de moscas Y nuestra cama es un inmenso desierto Con la vida y la energía de un muerto ¿Qué voy a hacer conmigo? Qué difícil es cargar con mi peor enemigo a cuestas Pidiendo de preguntas donde no hay respuestas ¿Qué voy a hacer conmigo? Solidario corruptor de mis momentos plácidos Canalla inventor de mis tragedias épicas ¿Qué voy a hacer conmigo? Ahora que no estás Voy a poner como una olla acá Sagitario Montevidesis, flecha de agua Sale con espuma bien el agua Mira la detergentosa, ¿no? Y acá la, el verdón O la isleta que se formó El sal se creyó lluvia la boca Especie de borraja, parece una borraja Con Blackberry, McIntosh, va Manuel Comisario del Dow Jones y el interés Yuppie sin remedio, agua y pez Mientras Marta busca ofertas en el mall Con sus nalgas de concurso y piel de sol Curándose la depresión Abrigando la infortuna con visión Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Todos van al metro Justo a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Al final del día Van a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va El cannabis le dio a Juan la inmunidad Para no embarrarse de la sociedad Mientras Tom persigue a Jerry en la TV Juan volando en Metro va al Tibet Tomás es al bañil de un edificio Un Spiderman colgado al precipicio Termina su jornada en la ciudad Otro más que cree saber a dónde va Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Todos van al metro Justo a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Al final del día Van a algún lugar Pero nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va Nadie sabe a dónde va O el progreso O el progreso cobra con melancolía Son las siete y todos van a la estación Coincidiendo mismo andé en mismo vagón Cada cual es un pedazo de ciudad Pero nadie sabe a dónde va Pero nadie sabe bien a dónde va O el progreso cobra con melancolía Al final del día No, no, no No es un pedazo de la estación No es un pedazo de la estación Pero nadie sabe a dónde va 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 Murmurando en el andén Una oración Estoy firmando Misma hora, mismo tren Mismo vagón Nadie sabe a dónde va Te conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instale la osa mayor en tu día de hoy Y tus hijas ahí como si nada Endulce el agua del mar para tu ser Que alquila un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como vuelen Si estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la luz Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir Que triste es asumir el sufrimiento Patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Y como duele Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Y como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Y estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes